El 4 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de los Animales, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Protección Animal con el objetivo de frenar la extinción de muchas especies. Eligieron este día en particular por coincidir con el Santo de los Animales, San Francisco de Asís. En el Centro Cultural de la Cabecera Departamental de Morazán este día diferentes organizaciones realizaron una jornada de concientización con estudiantes. En este día especial, el Día de los Animales, nuestra organización participa dentro de los esfuerzos de gobernanza ambiental local, dentro de la plataforma del FOAG, para realizar conciencia con respecto a la protección de nuestros recursos naturales. Estamos aprovechando el Día de los Animales para poder conversar un poco, poder explicar un poco la importancia de la protección de la fauna silvestre y principalmente dentro del contexto de la protección de los bosques para también proteger el recurso hídrico. En el evento, mostraron a las nuevas generaciones la importancia de cuidar la madre naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Líderes del Fondo de Agua y Agricultura realizaron el esfuerzo de concientización con el fin que los estudiantes tomen en cuenta la necesidad de cambios en función de la protección de morazán. Entonces queremos hacer este esfuerzo de sensibilización, de educación ambiental con jóvenes, con niños, para poder tocar estos temas que son de importancia, principalmente dentro de morazán, que es uno de los departamentos que tiene cobertura forestal muy importante y tiene fauna muy importante dentro del contexto salvadoreño. A los estudiantes de diferentes centros educativos de San Francisco Gotera les proyectaron una miniserie en el que les mostraron los animalitos que están en peligro de extinción, mientras que en horas de la tarde tendrán una película para adultos. Pues estamos conmemorando este día y para ello pues hemos invitado a estudiantes de las diferentes escuelas de morazán para que vengan a ver la miniserie al borde de la extinción que es una miniserie del Ministerio del Medio Ambiente y pues permite conocer diversas especies que son en nuestro territorio y que están amenazadas o en peligro de extinción, entre ellas cetáceos, tortugas marinas, felinos, el mono araña y la lora nucamaría. Durante la jornada de concientización mostraron a las nuevas generaciones los procesos de conservación y restauración ambiental que actualmente están trabajando en la zona con el fin de proteger el ecosistema y el vitalíquido que cada vez disminuye más. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Jasmine Ramos.